Nos metemos en el duelo entre el esportivo Antonelli y el rejunte en esta última jornada de la fase regular en Turenita. Brian Serrano y Gonza Rivero en la cobertura de este encuentro que tenía la primera chance para el conjunto de esportivo Antonelli. Ahora el rejunte que se acercaba, que tenía esa aproximación en los pies de Nasa Aragone. Esportivo abría la cuenta de esta manera. 1 a 0 ganaba esportivo Antonelli. Ahí estaba el remate. El 1 a 0. Lo convertía Julieta Zanou. El intento en esta de Celeste Romero. Tiro de esquina. Julieta no podía. Y de atrás llegaba de vuelta Romero para rematar. El balón se iba por encima del travesaño. Otra más para Celeste. Toca a la derecha. ¡Uy qué lindo gol! Lindo bochazo. Lindo remate. Las cosas estaban 2 a 0. Lo ganaba el esportivo Antonelli. El rejunte que atacaba con su máxima figura, su mayor figura, Marianita Gerosevic. El remate de la 10 que se iba cerquita. Y Antonelli insistía y Antonelli llegaba y Antonelli quería ampliar la ventaja. Y acá se lo iba a perder en una chance clarísima para Tami Barba. Se había desviado el remate de la número 6 que tenía el arco a su disposición. Pero que en la jugada siguiente iba a aparecer por el centro del área. Y se iba a desquitar. Se iba a redimir. Iba a marcar el tercero. 3 a 0. Pero ya en el segundo tiempo llegaría el cuarto tanto de las chicas de esportivo Antonelli. Ahora por intermedio de su arquera de Mercedes. Colante. 4 a 0. Estaba la historia. Les contaba Gaby Matovic. 4 a 1. Mariana Gerosevic. Y el tiro libre. 4 a 2. Perdonen, otra vez Matovic. Otra vez la número 8. Que descontaba. 4 a 2 el partido. El gol de la figura de la cancha de Celeste Romero. El quinto. 5 a 2. Lo ganaba esportivo Antonelli. Mariana Gerosevic ahora sí. Descontaba. Iba a ser final. La última fue para el rejunte. Fue victoria. Fue triunfo. Fue alegría. Para esportivo Antonelli. Bueno. Tremendo partido. Lo ganaban cómodo. Se le pusieron a tiro. ¿Cómo lo viste? Mirá. Fue un partido difícil. No fue fácil. Venimos entrenando un montón. La verdad. Para poder lograr esto. El pase, pase. Y poder armar una jugada para que entre al arco contrario. En un momento mantuvimos la calma como para manejar el partido. Y se nos empezó a ir. Empezaron a meter goles. Y bueno. Tratando de jugar siempre en equipo y con tranquilidad. Es lo que intentamos hacer para poder lograr la victoria. Bueno. El empate de dormidas ayer. Necesitaban ganar hoy. Lo hicieron. Están ya en los play-offs. Estamos en los play-offs. Necesitábamos ganar el anterior también. Fue nuestra primera victoria el partido pasado. Y sabíamos que teníamos que ganar este como sea. Así que bueno. Es un equipo que siempre que se propone un objetivo por suerte. Y hasta ahora lo podemos cumplir. Así que vamos para adelante. ¿Tiene un descansito ahora? Ahora comer asado. Se organizó un asadito. Así que bueno. A comer. A comer.